Esto es pesa, ¿eh? Esto no es de mentira. Eso no es de falso, ¿eh? Es un hierro, ¿eh? Hierro. He visto cómo parecido, ¿verdad? Parecido de verdad. Los americanos, ¿eh? Hollywood, ¿eh? Hay que poner una llave en total. Todo eso es Hollywood, ¿eh? Hay que poner una llave en total. Hay que poner aquí el hierro, ¿eh? Claro. Hollywood en total. No hay nada plástico. No hay nada plástico. Gracias. 7, bajo, 8, bajo, 9, 7, 10, 11, vamos chicas, 5, 12, 13, bajo, 14, 14, 15, ahora la mejor, vamos, 15, boom, ok, 5 más, bajo, 1, bien, vamos, 2, 1, vamos, 1, 3, boom, vamos, 4, up, última, vamos, tranquilo, hopla, muy bien, vamos, 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 vamos,